Cristina es una científica con mucha energía, muy positiva y eso la verdad es que ayuda mucho en el día a día que en nuestra carrera. A veces es complicado simplemente porque es una carrera bastante sacrificada por el tiempo que inviertes, las horas que inviertes en tu día a día en este trabajo, que muchas veces has trabajado muy duro pero no llegas a los resultados que esperabas o son negativos, tienes que volver a empezar, buscar otras vías y este lado positivo y esta energía que transmite Cristina y no solo Cristina, el buen ambiente que hay en el laboratorio, pues ayuda mucho. La verdad es que yo siempre quise ser científica, cuando era pequeña ya era la típica ampollona que pedía microscopios para el cumpleaños así que nunca he tenido la idea de que si sería correcto o no ser científica, siempre ha sido como una opción natural y de hecho como no tengo hermanos varones, pues en casa tampoco había esa división de papeles siempre nos trataron como que todas podíamos hacer lo que quisiéramos en la vida, así que digamos que el inicio fue sencillo. Es una supervisora que además de supervisar, escucha tus ideas y tus hipótesis, tus planteamientos aunque no sean ni los correctos o simplemente que son diferentes, pues está muy bien que tengan esa oportunidad de poder compartirlo y al final las ideas de todos llevan a marco el camino. Llega un momento, sobre todo hacia el final de la tesis, donde la elección entre si seguir o no está muy controlada por el entorno familiar, por las presiones y ahí hay un momento difícil y yo creo que ese momento es el que tenemos que romper, tenemos que atrevernos, tenemos que pensar que somos iguales porque realmente no hay ninguna diferencia, la gente en el laboratorio trabaja fenomenal, sea chica, chico o como sea entonces no veo esa diferencia ahí, sino luego a veces la presión que puedes tener de tu entorno lo que te pueden o no condicionar esas cosas.